Les cuento que estoy en la Embajada de China y ya voy a saludar a nuestro entrevistado en el móvil en el día de hoy, que es precisamente el embajador, Juan Yachong, así que les damos los muy buenos días. Bienvenido a Desayunos, ¿cómo anda? Sí, muy buenos días, aprovechando su canal, entonces saludar a todos los amigos uruguayos. En una jornada muy especial, ¿por qué se celebra el Año Nuevo Chino? Sí, la antigüedad china es una sociedad agrícola, entonces en esta fiesta de llegada del Año Nuevo, con todas las nieves se tejan las actividades, por eso muy trabajadores que sean los chinos, entonces estos días es para celebrarse, es una fiesta para unión familiar, todos los hijos, lejos que sean, tienen que regresar a casa para preparar las comidas, juntas, raviores tradicionalmente con los padres, ¿no? Es una ocasión muy importante para la vida social de los chinos, sí. Tiene una importancia cultural muy importante para ustedes el inicio de cada año. Sí, sí, es verdad, y también es una ocasión para visitar a los amigos, ¿no?, para intercambiar los mejores votos para el nuevo año, ¿no? Me contaba también antes de hacer la nota que la celebración en China es impresionante e incluso muchas personas ahorran todo el año para la parte de los fuegos artificiales. Sí, sí, es verdad, cuando nosotros éramos niños la fiesta de primavera es la fiesta más atractiva para nosotros porque podemos comer muy bien, ¿no?, todos los familiares preparan la cena juntos y la medianoche es muy importante salir a encender los fuegos artificiales para asustar todos los males, ¿no?, que dejan para el viejo año, ¿no?, y entonces recibir una buena aventura para el año nuevo, sí. ¿Cómo van a ser acá en Uruguay los festejos del año nuevo? ¿Qué actividades se están preparando? Ah, sí, ya empezó, 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 sí. La primera vez hace dos semanas, el fin de semana en Atlántida. Atlántida ha traído mucha gente, más de 3.000 espectadores, el intendente me ha contado. Y la semana pasada, en la Punta de Este también, el intendente, el alcalde de toda avenida, con muchos amigos locales uruguayos, hemos mostrado algunas actividades tradicionales de China, como danza de dragón, danza de león, así como muestras de kung fu, artes marciales, por todo por los estudiantes de la escuela de kung fu de China en Uruguay. Este es el año del dragón de madera, incluso acá tenemos al mismísimo dragón que nos acompaña en la decoración. ¿Qué significa? Sí, dentro del sistema zodiaco chino tenemos 12 símbolos animales, los retos 11 todos son naturales, existentes, solo el dragón es una imaginación, porque China es una, antiguamente y ahora también es una nación multietnica, y en la antigüedad cada tribu, cada hernia tiene su tótem, tótem diferente, y por eso tenemos el dragón, es una combinación en realidad, podemos ver que tienen cabeza de cerdo, tienen pata de áquila, porque diferentes tribus, diferentes hernia tienen su propio símbolo, tótem, entonces es una combinación, también es una, tienen también el cuerpo de serviente, eso es una combinación de todas las diferentes etnias, eso también es un símbolo de la unificación de esta nación, y también según la leyenda, el dragón maneja lluvias, por eso durante todas las fiestas de primavera, siempre hacemos, digamos, la danza de dragón, es una forma para pedir buena cosecha, pedir buen clima, más lluvias, para que en este año nuevo puedan tener buena cosecha, por eso es muy importante, dragón en China, nuestra cultura simboliza, simboliza prosperidad, buena suerte, y también por eso queremos compartir esta alegría y buenos votos para el año que viene. Bueno, ojalá que sí, que traiga un buen año el dragón, entonces, ¿qué tan grande es la comunidad china acá en nuestro país? Ahora tenemos alrededor de 300 personas en la colonia china, no es grande, normalmente se dedica comercio, supermercado o restaurante, algunos viejos emirantes chinos ya habían vivido aquí más de 70 años, es decir, ya tienen segunda generación, tercera generación, totalmente uruguayas. Bueno, usted no es la primera vez que está como diplomático en nuestro país, es su segundo periodo. Sí, 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 hace 25 años ya trabajaba aquí, en mi primera misión, en Uruguay, por eso conocí a muchos viejos amigos, por eso es un gran placer para mí poder trabajar en este lindo país. Bueno, habla muy bien el español, ¿y qué es lo que más le gusta de nuestras costumbres? Yo creo que Uruguay y China comparten muchas cosas, culturalmente tenemos valores familiares muy similares, nosotros, todas las familias son muy unidas, se apoyan, y respetamos a los ancianos, y cuidan muy bien a los niños, y eso es la parte cultural, y además también hemos experimentado en la historia, las invasiones coloniales, etcétera, estas amargas experiencias. Pero lo más importante es que ahora enfrentamos las mismas tareas para desarrollar nuestra sociedad, nuestra economía, y por eso yo creo que hay muchas experiencias que podemos compartir, y muchas, una gran complementaridad económica podemos aprovechar para beneficiar a ambos pueblos. Muchísimas gracias por estos minutos, y feliz año, que empiezan de la mejor manera. Sí, sí, sí. También aprovecho este canal para expresar nuestros mejores votos a todos los amigos uruguayos, en Uruguayos, en un año de dragón, y esta es única para usted. Ah, pero muchísimas gracias, pero mira con qué regalo me voy, lo voy a tomar así se ve bien. En cámara tengo un compañero en el estudio que es dragón, así que se lo voy a llevar de regalo, en el horóscopo chino, ahora estaban contando, para Jocas. Ah, sí, sí, sí. Para Diego, Jocas, se lo regalo. Así es, muchas gracias. Bueno, con este regalo, cierro el móvil, va el dragón para Diego, el mismísimo embajador, te lo regala Diego, para que tengas un gran año, en tu año de dragón. Mandale un abrazo grande al embajador, y el agradecimiento por su pueblo. Qué gentileza. Bueno, muchas gracias, Nadia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!